Última recta Bogotá, Bogotá, Valle para la tercera posición Estamos en hora de la tercera ronda Busca off Se viene ya Open Barones, vamos a ver quién viene para la tercera posición Ahí aparece Carlos Javier Zuruaga, el corredor de Antioquia Entra Andrés, el Esparriqui López, ahora por la parte interna del segundo peralte Recupera la primera posición Aquí aparece el corredor, el Esparriqui López para la primera Entra Carlos Javier Zuruaga para la segunda, a ver quién viene para la tercera posición Se mete ahí el deportista con el número 37 para Sergio Carrillo de Bogotá Recupera el 74, el corredor Gustavo Flárez de Santander Se viene Open Barones de la manja de número 3.30 Aquí se viene Zuleta para la primera posición Este es el deportista Samuel Zuleta Vasco Antioquia para la primera, se viene para la segunda El corredor con el número 46, es Kevin García El de Bogotá Estos son los deportistas que vienen en pista en ese momento Es Open Barones de la manja de número 3.30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!